Nos encontramos en esta linda tarde aquí con un equipo que trabaja incansablemente. Bueno, en este caso no me quisieron adelantar mucho, bueno, cuéntenos cuáles son las novedades y cómo se está trabajando en esto que la verdad que hacen muchísimo todo el equipo de Serapia Sierra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, hoy estamos festejando nuestro cuarto aniversario. Bueno, la verdad que estamos muy emocionados, muy contentos de poder llegar a cuatro años. Muy emocionada, yo estoy muy emocionada porque la verdad que fueron, son cuatro años de mucha lucha. Por acá ha pasado muchísima gente para trabajar. Con Marta hemos pasado, de todo el equipo que está ahora somos las que empezamos con otra gente, que hemos quedado y seguimos, ha pasado muchísima gente por acá. Y gracias a Dios ahora está conformado por este equipo, que faltan algunos que no pudieron venir, otros van a estar llegando. Y realmente estamos orgullosas, felices, porque realmente es un grupo fantástico. Se logró construir un equipo con gente muy honesta, muy trabajadora, solidaria, que tiene amor al prójimo, que es la primera vez que lo podemos lograr. Estamos más que felices por eso. Bueno, dijiste varias cosas. Ya el solo hecho de que lograr un equipo de trabajo ya es un gran logro, honesto, bueno, ¿no? Digo, nombraste varias características que obviamente pareciera que fueran imposibles, pero ustedes lo lograron. Cuéntenos un poco de esos resultados. ¿Qué hace específicamente Serapia Sierra? Serapia Sierra está abocado en los adolescentes y jóvenes con adiciones. Han pasado muchos chicos, otros se han ido, no han venido más. Tenemos un grupo reducido que han salido adelante, por lo menos. Los niños conservan su trabajo, están más embocados en su familia, cosas que antes no hacían. Y bueno, este año pudimos lograr el equipo casi completo, digamos, con terapeuta, psicólogo, como tiene que ser realmente un equipo. O sea, trabajan también con profesionales. Sí, 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 hay profesionales, aparte de Analia hay dos profesionales más, bueno, que trabajan con los chicos. Yo estoy de acompañante de toda la vida. Cuando había comedor yo les cocinaba. Bueno, ahora, este año no se hizo comedor. Veremos para el año que viene. Muy bien. ¿Hay un seguimiento de estos jóvenes, de esta gente que pasa por aquí, por Serapia Sierra? Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo me he incorporado en el mes de julio acá y bueno, recién estamos trabajando para poder hacer un seguimiento. Bueno, yo soy psicólogo, mi tarea fundamental es la atención individual y bueno, también planteamos con el equipo una serie de admisiones también, entendiendo que hasta donde nosotros podemos trabajar y hasta donde no. Entonces, bueno, yo creo que aún no hemos llegado a la situación de seguimiento. Para eso deberíamos tener, por decir, egresados de lo que ha sido la institución. Y bueno, estamos trabajando muy duramente en formar un equipo que tiende a la profesionalización más allá y que sea un espacio terapéutico. Así que bueno, estamos en esa tarea nosotros. Ok. Esta institución, digo, hoy si tuvieran que decir, bueno, la verdad que lo que necesitamos hoy, con suma urgencia, ¿qué sería? Con suma urgencia, ¿qué sería? Muy buena pregunta. Yo creo que es fundamental concientizar a la sociedad de que este problema lo tenemos mucho más cerca de lo que nos parece. Lo charlamos allá en el día que íbamos a hacer la peña solidaria. Y eso, que no tengan miedo, que se acerquen. Hay que visibilizarlo, no porque esté bien, sino todo lo contrario, porque nos terminamos haciendo daño y la contención. Muchas veces puede ser en un grupo interdisciplinario como el que tenemos acá. Muchas veces es con un amigo, muchas veces es con la familia. Pero bueno, saber de que Serapia existe, que está funcionando, que estamos abiertos y dispuestos, que nos busquen en las redes o que se acerquen acá al lugar de la capilla que está. Pero sí, visibilizar toda esta situación y saber que se puede. Como es el lema de acá, ¿no? Vivir la vida como viene. Recibimos la vida como viene. Y tratamos de salir adelante. Tratamos de acompañar y no solamente brindarle las herramientas a los chicos para que puedan desenvolverse, sino también a su familia para que pueda llevar, digamos, la situación. Eso es interesante, ¿no? Porque, digo, los acompañan a ellos, pero también hay un entorno que también hay que educar, ¿verdad? Tal cual, sí. Pueden y han logrado o han visto ustedes estos resultados, estos trabajos que ustedes hicieron, que, por ejemplo, tienen trabajo, que sostienen su trabajo, que sostienen, que se pueden reinsertar en la sociedad. Tal cual, sí. Sí, sí, sí. Hay muchísimos. Hay uno de los chicos que está trabajando y que hoy en día, perfecto. Se puede, se puede. En estos cuatro años hemos logrado que muchos chicos hayan podido reconstituir la familia, sostengan un trabajo, como otros no. No, pero bueno, pero muchos que sí. Y, bueno, acá, como decíamos, el trabajo es un acompañamiento integral. Hay chicos que han llegado acá sin documento, por ejemplo. Nosotros los acompañamos, les hacemos los documentos, los llevamos al médico, les hacemos el seguimiento. Por ahí se nos costaba mucho porque en un momento estuvimos solas, después se incorporó a ID, que nos empezó a acompañar con Carlos. Pero en un momento éramos dos, haciendo todo eso, que fue muy difícil y a pesar de así, lo pudimos lograr, lo hacíamos. Dejábamos todo, obviamente. Con más razón ahora con un equipo y con toda la gente que ocupa. Los chiquitos también, porque vienen las mamás con los nenitos, con los chiquitos. Acá tenemos a Marisa, que es la que se encarga de los chiquitos. Que también hay que acompañar a las mamás, educarlas para que le hagan los controles a los chicos. O sea que es un trabajo bastante... Arduo. Arduo. Todos los chicos que vienen aquí, ¿son de aquí de Salto o vienen de otras localidades, de otros lugares? No, son de Salto, son los que viven en Salto. Quizás alguno puede haber nacido en otro lado, pero por lo general son de acá. Yo lo que quería agregar es que este grupo que está acá es representativo. Son los que estamos generalmente, o sea, presentes en este lugar. Pero hay mucha gente que colabora desde su casa, yendo a buscar donaciones, traen donaciones. O sea, hay un montón de gente que colabora. Y en realidad, un regalo que tuvimos hoy, que tengo que decirlo, porque además están las redes que lo miren. Son dos de los chicos que están en plena recuperación. Y voy a llorar. Y porque verlos hablar, porque fue por voluntad, o sea, ellos dijeron vamos a hacer un video para invitar a los chicos que vengan. Y contarles su historia, está en el Facebook de Serapia Sierra, que lo pueden ver. Y es emocionante. La verdad que es un muy buen regalo de cuatro años. Nosotros hace tres que estamos acá. Bueno, la verdad que están haciendo un enorme trabajo silencioso, ¿no? Porque digo, a veces es bastante silencioso, pero es un gran trabajo. Sí, realmente sí. Por ahí no nos conoce mucha gente. Porque la verdad que, bueno, nosotros sabemos que lo tenemos que hacer más público para que nos conozcan y se acerque mucha más gente. Pero por ahí desde, tampoco nos gusta, uno lo hace desde el amor, sin interés. Y por ahí es eso, que hay que hacerlo conocer, obviamente, más para que la gente se entere y puedan venir. Quiero invitar también a las madres, a los padres, porque tenemos grupos de familia para orientarlos, para acompañarlos, que son los martes a las 3 de la tarde. Que se acerquen también, aunque no vengan los chicos a un tratamiento, que ese espacio es para ellos, solamente para los padres. Que es importante acompañar a la familia. Que a veces se encuentran con esa situación que el chico consume o sospechan que consumen y no saben qué hacer. Bueno, que vengan, que nosotros los orientamos. Hacemos un grupo, ese grupo está a cargo mío. A veces está, cuando puede, viene también Víctor. Es importantísimo también. A veces están desbordados los padres también. Y otra cosa que acá no se juzga a nadie. Y una cosa muy importante, nosotros por ahí tenemos el Face, subimos fotos de los chicos. No subimos de los chicos que no quieren sacarse fotos, no las subimos. Porque por ahí no quieren venir porque ven una foto, que no quieren salir las fotos acá. Nadie los obliga a nada, a subir una foto. El que quiere se saca y se sube, el que no, no. Está todo bien. Eso para que lo sepan y para que se animen a venir por ahí también. Es un tratamiento. Y otra cosa más. No necesario que sean católicos. Se recibe a cualquiera, de cualquier religión, cualquier credo que vengan. No se les obliga a tener que ser católicos. Y les deseamos, la verdad que están de aniversario, están de festejo, de cumpleaños. Así que bueno, feliz aniversario y ojalá que cumplan muchísimos más. Bueno, muchísimas gracias. A eso apuntamos. A cumplir muchos, muchos, muchos más. Y yo creo que con este equipo que se formó ahora, que estoy más que agradecida, que los requiero. Y aparte, lo tengo que decir públicamente, estuve pasando un mal momento, estoy pasando un mal momento de salud. Y aparte de mi familia, son los que me sostienen. Y gracias a ellos, esto también se pudo sostener. Porque este tiempo, si no, no se hubiese podido sostener. Así que mi familia, por supuesto, sobre todas las cosas. Dios, porque yo soy muy creyente. Y este gran equipo que me está sosteniendo todo este tiempo. Y a los chicos, a los chicos que saben que los amamos, que los queremos y que los esperamos. A los que están medio vaguitos, si no vienen. Exacto. Bueno, un aplauso ahora por este.